¿Qué tal? Bienvenidos a este video donde les muestro lo que tiran aquí en Estados Unidos. Miren, ahí hay un montón, pero no hay nada bueno. La verdad, tiran muy buenas cosas, así que yo me las llevo y la mayoría se vende. Otras cosas se reciclan, también dono algunas, otras me quedo con ellas, dependiendo qué es lo que se tenga que hacer con ellas, ¿verdad? Hoy no me acompaña el Junior, la verdad que se quedó dormido, no se pudo despertar. Traté de despertarlo, pero estaba muy cansado. Ayer se fue a la alberca y está bien cansado el Junior, así que, bueno, nosotros vamos a ver qué encontramos. Vamos a empezar. Buenas tardes. ¿Estás bien si tomo esta bicicleta? Sí, está bien. Muchas gracias. ¿El otro bolso de caldo? Sí, lo tengo. Gracias. Sí, no hay problema. ¡Hasta un buen día! Gracias. Sí. Miren, esta está nueva. Bueno, la empezaron a armar y me imagino que no pudieron, pero la dejaron medio armada. Ya casi está armada, nomás le falta armar esa llanta, ponérsela. Pero está nuevecita la bicicleta. Ahí está, nuevecita, miren. No alcanzaron a armarla. Yo creo que se desesperaron y mejor la tiraron, quién sabe. Bueno, vámonos. Esto es lo primero que encontramos hoy día. Bueno, salió otra bicicleta más. O este sí está adentro, el ventilador. Miren, ahí está adentro. Metieron el viejito aquí. Este ya está doblado de ahí. Este no sirve. Pero, vamos a ver la bicicleta. Miren qué bonita está. Ahí está. De seguro, normal, le hace falta aire a las llantas. Así que, ven, la voy a llevar. Bueno, dos bicicletas es lo que hemos encontrado. Son muy buenas. La verdad que las dos están buenas. Esta está nueva y esta está usadita. Pero no es mucho lo que está usada. Y está muy bonita, la verdad. Vámonos. Bueno, acá tenemos este para boxear, para practicar el boxeo. Pues está bueno, eh. Bueno, este sí me lo voy a llevar. Pero este y este ya no. Este no me lo voy a llevar. Y a estos ya no les sirven muy bien los resortes. Así que, vamos con este. Bueno, miren, venía a revisar esta hielera. Pero, ya no sirve esta. Esta sí no me la compran. Oh, aquí tiene unas pesas. Bueno, eso no más una. Está esta pesa y... Esta también. Pero, miren, esta bolsa... Está llena de tenis. Miren. Allá se los muestro. Esta no tiene nada bueno. Solamente nos llevamos esto. Oh, ahí hay otra bolsa. Déjenme ver. Wow, también tiene tenis, eh. Miren. Está llena de tenis. Vámonos. Ok. ¿Quieren ver un poco más? Miren. Ya están viejitos, pero... A ver si alguno de estos... Todavía aguanta. Miren. Estos más o menos aguantan. Vamos a ver... Estos. Estos están buenos. Miren. Estos sí están buenos. Estos. Pero la mayoría, como les digo... Ya no, miren. Estos. Oh, no. No están rotos. Creí que estaban rotos. Pero bueno. Son dos bolsas. Aquí está la otra. Oh, estos están bonitos. Miren. Estos sí aguantan todavía. Estos también. Se les da una buena lavada y sí quedan... Quedan decentes, la verdad. Algunos. Otros ya no van a quedar bien. Ok. Mucho... A ver estos. A ver, quiero ver estos. Ahí está. Vean. Más o menos. Ahí está. Dos bolsas de tenis. A ver cuáles podemos rescatar. Y los demás, pues, se van a ir a la basura. Por acá salió una escalera. Vamos a ver si está buena. Está buena, eh. Esta se aguanta. Sí. Sí aguanta todavía. La verdad que... Pensé que ya no me iba a servir. Pero sí, sí sirve. Ya tenía mucho que no me encontraba una escalera. Esa está buena. A ver, esta hielera. Pues, nada más está sucia. Pero, quebrada, quebrada no está. Miren. Así que sí conviene llevármela. Ahí está. Entonces, salió una hielera y una escalera de aquí. Vámonos. Miren, este mueble está bonito. Yo pienso que es para poner fotos y adornos ahí en una esquina. O a un lado de la televisión. Ahí está. Aquí para poner la foto de la mamá, de los hermanos, de los hijos. Está chido. Y, pues, están estas otras cosas. Pero, nomás me voy a llevar este mueblecito. Vámonos. Bueno, miren. Aquí tiraron este. Vamos a ver qué tal. Pues, está bueno. Yo no le veo ninguna falla. Así que, está al millón. Y, pues, me lo voy a llevar. Bueno, vamos a ver este. Me parece que es para los zapatos. Sí, sí es para eso. Está flojito. Pero, nomás es de apretarle los tornillos. Pero, no está quebrado ni nada. Así que, me lo voy a llevar. Bueno, por acá mire unas llantas. Me parece que es un patín de esos que nomás llevan dos llantas. Hoy, miren. También hay una televisión. Esa no la mire. Porque ese bote de basura me la tapó. O, son dos televisiones. Miren yo, mire esto. Está pesado, eh. Esto fue lo que mire yo. Está quebrado de aquí. Pero, no le hace. Así me lo voy a llevar. Aunque esté quebrado. Y, las televisiones. Si no están quebradas. También me las voy a llevar. Ok, esa no está quebrada. Bueno, esta tiene unos raspones ahí. Ya está raspada de ahí. Pero, no le hace. Me lo voy a llevar. A ver si todavía sirve. Vámonos. Y así de volada. Se puso calientito ya. Por eso no he ido a vender al Suadmi. Porque la gente no va a comprar. Entonces, lo cito ahí en mi almacén. Y ahí van. Los que ya necesitan cosas. Que ven los videos. Van al almacén. Y ya no tengo que ir al Suadmi. Aquí en Las Vegas. Se pone como a 110 grados Fahrenheit. Que son como 30 grados centígrados. Así que. O más. No, unos 35 yo creo. Aunque ya sé que se vaya ahí. Ahorita tengo que acomodar. Yo pienso que ahí van a quedar. Ahí no les va a pasar nada. Así que. Vamos a seguirle. Bueno, miren. Aquí está este. Bien bonito para poner macetas. Al principio creía que era para poner fruta. Pero no. Es para las macetas. Miren. Este. Se ponen tres macetas. Caben hasta tres. Así que me lo voy a llevar. Está súper bonito. Y luego. Está esta decoración. Una mariposa. Para ponerla ahí en el patio. También. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno. Esta es para regar. Miren. Aquí se pone la manguera. Y por aquí sale el agua. Así que también. También ese. Y luego. Está esta canastita. Y esta para regar también. Oh. Eso me voy a llevar. A ver estas sillas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok. Estas ya no quieren abrir. Estas por eso las tiraron. Así que. Vamos a llevarnos esto. A ver. Estas me dejaron con la duda. De que si de plano no abren. Oh. Bueno. Esa no abre creo. Y esta. 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 No. Es plano. No abren. Ya no sirven. Vámonos. Bueno. ¿Qué tal este asador? Miren. Un asadorcito pequeño. Tiene ahí para destapar la soda. Ahí está. Vamos a ver. Tiene las parrillas. Sí. Ahí está. Está completo. Vamos a ver por acá. No tiene el gas propano. Pero no. No importa. Tiene su línea de gas. Se mira bien. Muy bonito. Compacto. Esto es lo que me gusta. Tiene para destapar. Tiene para destapar las. Las este. Los refrescos. Las chelas. De todo ahí. Una carnita asada con chelas. Ok. Vamos a llevarnos a este. A ver si no se cae. A ver si no se cae. Vamos a seguirle. Y ahorita lo revisamos en la próxima parada que encontremos algo. Pues aquí está una carpetera. Miren. Esta para hacer el cafecito. Esta si está completa. Ahí está. Sí. Está buena. Y luego está esta báscula. Ahí está. En kilos. No es en libras. Bueno. También en kilos. Sí. Kilos y libras. Ahí está. Completa. Vamos a ver. Vanola. Esta está viejita. Pero la cafetera está bien buena. Vamos a ver si sirve esta. Sí. Sí sirve. Ahí está. Miren. Aquí tengo mucho trabajo. Vamos a ver estas primero. Se ve que estas están vacías. Sí. Todo esto está vacío. Pero allá está un montón. Y luego acá hay un asador. Ahorita vamos a ver ese montón. Pero voy a revisar este asador. Este asador está bien nuevecito. Ok. Tiene su línea de gas. Ahí está. Wow. De estos no me había encontrado. Tiene hasta su vidrio para ver la carnita que está ahí. No se esté quemando. Vean. Este está muy bueno. Está completo. Bueno. Este es nomás que tiene una manilla para controlar todo. Así que. Ahí está. Me parece que el piloto. No sé. No sé que sea eso. Pero vean. En realidad. Y miren. Este también tiene para destapar la cerveza. La soda. El refresco. Ahí está. Vamos a llevarnos este. Yo creo que este es uno de los mejores asadores que me he encontrado. Está súper, súper bueno. Casi está nuevecito este. Esperemos que no se caiga y vamos a revisar el montoncito de este de enfrente. Me voy a mover para no estar estorbándole a esta persona. Así que vamos. A ver. Una última revisada aquí. Bueno. Estas cobijitas están buenas también. Miren. Ahí está. Están buenas. Miren. Está abierto el garage. Déjenme ver si hay alguien para pedir permiso. No, no hay nadie. Bueno. Antes de buscar aquí. A ver si sale alguien. Vamos a ver acá. Esta tiene algo adentro. Esta caja que tiene. Puros papeles. ¿De qué? No sé. Ok. Vamos a dejar eso ahí. Y luego. Esta bolsa. A ver qué tal. No, ya no. Ya no sirve. También la dejo ahí. Ahí hay una caja. De zapatos. De tenis. Vamos a ver si tiene algo. No, no tiene. Vamos. Entonces. Solamente la maletita. Y ahora sí. Vamos a revisar. Este montón. Al parecer no hay nadie. Ahí en el garage. Ni modo. Vamos a. Ver qué nos llevamos. Esta le hace falta una pata. Así que ese no. Pero este. Este sí. Miren. Súper bueno. Aquí le hace falta. Para que no se salga así. Le hace falta un. Plástico. Pero. No le hace. De lo demás está bien bueno. Está. También se ve nuevo. Y lo que yo quería ver es esto. Miren. Está incompleto. Oh no. No sé. Está bien. Ahí está. Creí que ya se ha falta la parte. De una llanta. Pues la de enfrente. Pero no. Está súper. Súper buena. Vean nada más. Hermosa. También se me mueva. Miren su plástico. Todo muy bien. Ok. Sí me la llevo. Como se dobla. Así. Para enfrente. Ok. Y esa está incompleta. Ya no voy a buscar más. Como está abierto el garage. No creo que. Vayan a malinterpretar las cosas. Que piensen que. Quiero agarrar algo del garage. Tienen. Veo ahí unas playeras. De equipos de fútbol americano. Coleccionables. Así que mejor. Me retiro y. No hay problema. Sí. Para que no piensen. Otra cosa. Vámonos. Bueno. Este es para. Desarrugar la ropa. Miren. Este avienta vapor. Por aquí. Aquí está. Para colgar la ropa. Echar el agua. Para que saque el vapor. Y se mira bien. No se mira quebrado. Se mira todas sus piezas ahí. Así que. Me lo voy a llevar. Este se hace alto. Miren. Ahí está. Ahí está. Miren. Así. Para que cuelgue la ropa. Y nomás. Pasarle esta. Y este. Desarrugar la ropa. Vámonos. Ok. Ok. Aquí al pasar. Miré una bicicleta. Y una bolsa con juguetes. Ok. Está esta. Como les digo. Todavía está bueno. Todavía están buenos los frenos. Yo miré. Este avioncito. Miren. Lo alcancé a mirar. Este mero. Bueno. Está incompleto. Bueno. Trae uno que otro. Miren este. Un camión de la basura. Hay varias cositas. También está un tractor. Varios. Varios juguetitos. Así que. También me lo voy a llevar. Las sillas esas ya no sirven. Miren. Están todas deshilachadas. Así que. Solo esto. Bueno. Aquí está la parte de un estante. Nomás son. Cuatro tubos. Y una. Una base. Bueno. Miren. Este tubo está. Está quebrado. Solo me voy a llevar los tubos. Estos que están buenos. Es todo. Y. Ahí está. Solamente tres. Porque el otro está quebrado. Miren. Le voy a una revisada. A este contenedor. A ver. Si tuviera algo bueno. Y aunque va a ser difícil. Sacar algo muy pesado. Solamente si es algo. Si bien. No. Están trabajando. Están remodelando. Y. Es puro papel. Que están pintando. Bueno. Ni modo. Miren. Otro contenedor aquí. Este está bajito. Si hay algo pesado. Tal vez si. Lo podemos sacar. Vamos a ver. No. Nada bueno. Pura basura. De. Árbol. Así que. Vámonos. Bueno. Este para poner una plantita. Está bueno. Miren. Ahí está. Yo pienso que es para poner una planta. No sé. Pero. Bueno. Igual me lo voy a llevar. Miren. Pasó lo mismo que cuando. Miré unas bicicletas. Venía el Junior conmigo. Íbamos pasando para allá. Y alcanzamos a ver las bicicletas. Aquella vez estaban aquí. Y ahora. Alcancé a ver esto. Se me hace que es como un este. Un brincolín para niños. Aquí está la bomba para inflarlo. Y pues este. Sería el brincolín. Y a lo mejor hasta es para el agua. Miren. Ahí trae que es para. Para el agua. Este. Así que. Vamos a ver. Me lo voy a llevar. Bueno. A ver que resulta ser. Pero por lo menos. Tenemos una. Bomba para inflarlos. ¿Verdad? Los voy a echar aquí. Pienso que estos. Están buenos. Ojalá. Hay veces que nomás. Se cansan ya de. Estarlos. Guardando. Y mejor. Prefieren tirarlos ya. Para no ponérselos a los niños. Porque luego los niños. Están. Ahí. Que quieren. Que se los pongan. Y eso. Yo he. He mirado que eso pasa. Como la muchacha. Que un día tiró una. Máquina de hacer palomitas. Que porque los niños. Nomás querían. Estar comiendo palomitas. Siempre le estaban diciendo. Que les hiciera palomitas. Y prefirió tirar la máquina. Yo me la encontré. Yo la agarré. Me dio permiso. Ella de agarrarla. Y está bien buena. Ahí la tiene mi camarada. Art. Él se quedó con ella. Y la ha usado en fiestas. Y dice que. La gente bien. A gusto. Se come sus palomitas. Bueno. Vamos a seguirle. Miren nada más. Estos. Muebles que están aquí. Entonces todo un set. De patio. Esta es una mesita. Me parece. La verdad que están buenos. Oigan. Solamente un poquito. Dañados por el sol. Pero. Es que están buenos. Estos se pegan. Y se hace un. Un sillón grande. Miren. Esos van juntos así. ¿Verdad? Ahí está. Miren. Ahí van. Entonces va de dos en dos. Ahí son. Dos. Cuatro. Seis. Están todos los cojines. Pero los cojines. Están un poquito dañados. Pero. No importa. Así me lo voy a llevar. Todo está bueno. Esta mesita. No sé. Si nomás vaya así. O lleve algún cojín o algo. Para poner los pies. No sé. No le hace. Me lo voy a llevar. Todo me voy a llevar. Está súper bien. Bien. Quiero agradecerle a toda la gente. Por ese apoyo que nos dan. Es muy fuerte el apoyo. La verdad que muchas gracias. Gracias por los comentarios. Por toda la buena vibra que nos mandan ahí. Qué gusto. Bueno. Lo bueno que ya voy a terminar. Voy a irme a descansar. Porque. Este se sintió muy a gusto sentarme ahí. Vean. Como les digo. Es nomás. Esto que está dañado del sol. Pero. Lo demás está súper súper bien. Ahí está. Ahí va quedando. Ahí va quedando. Ya nomás. Una más. Esto se le quita. Miren. Se le quita. Y ya. Está mejor. Oh. Esta sí está quebrada. No había visto. Esta es la única. Quebrada. Miren. Pero pues ahí le hacemos un. Un arreglo. ¿Qué les parece? Sí nos llevamos también esta. Cajita. Miren. Es para poner una planta ahí. Me parece que ahí tenían una planta. Porque. Hay tierra. Tiene tierra abajo. Ok. Bueno. Pues nos llevamos todo de ahí casi. Ok. Aquí mire unas hermosas mesitas. Miren. Está esta. Estaba ahí. Tiene todo. Todo el este. El planeta. Todos los. Países y todo. Pintado ahí. Dibujado. Y esta pues. Está simple de arriba. Pero. Igual está bonita de abajo. Como esta. Así que. Estas. También me las voy a llevar. Esta se siente un poquito floja. Hay que apretarla. Estoy seguro que nomás es de apretarle estos. Estos barrotes. Ok. Voy a echar esto acá para que no se me vaya a quebrar. Ahí está. Y bueno. Así con esas dos mesitas. Terminé la ruta. Qué hermosas cosas encontré. La verdad. Esos dos asadores están. Súper súper bien. Especialmente. Uno de ellos. También salieron dos televisiones. Y si dos. Me parece que eran dos. No estoy seguro. No recuerdo bien. Porque salieron demasiadas. Demasiadas cosas. Hoy día. Gracias a Dios. Bueno. Yo les agradezco que me hayan acompañado. Ahí. Díganme. Qué fue lo que más les gustó a ustedes. A mí. El asador ese. Que tiene hasta vidrio. Para que esté uno viendo ahí. La comida cuando se esté cocinando. Esperemos que en el próximo video. Nos acompañe el Junior. Lo extrañé mucho. La verdad que me encanta cuando viene. Me gusta mucho. Que me acompañe mi hijo. Ojalá. Les digo. Es muy temprano cuando. Cuando me vengo. Y le cuesta mucho levantarse. Pero bueno. A ver cuando me acompaña. Esperemos que la próxima. Muchas gracias por todos los comentarios. Hacia él. Y también hacia todo lo que rodea este canal. Bueno. Su amigo Nelson. Desde Las Vegas, Nevada. Les dice. Cuídense mucho. Un abrazo. Y un saludo. Donde quiera que se encuentren. Adiós. Música Donde quiera que se encuentren. Música Donde quiera que se encuentren.